Acuso y recibo de lo que los televidentes del programa están escribiendo en el numeral Camilo Raúl Vera sobre el padre Vera. Azucenita Bendaño dice que es un hombre con dotes de ángel. Dora Valens dice que es el tipo de persona que hace un mundo más compasivo. Y fíjese padre, un vecino de Saltillo, Héctor Coronado, dice que gracias a usted se mantiene encendida la llama de esperanza en la iglesia católica. Dice que ha afortunado mi natal Saltillo al haber tenido tal calidad de obispo. Don Raúl, ¿en qué cree usted que creen los que dicen que no creen en nada? Ellos, los que dicen que no creen en nada, creen en la vida. Yo creen en la vida y lo hablo después de dialogar y de ser amigo de muchos que dicen no creer en nada. Y que además acaban, acaban diciéndome yo te agradezco, pero por supuesto que no se puede. No se puede. OVNE, dice un adagio latino. Todo agente se mueve por un objeto. Nadie, del ser racional, tiene la capacidad de proyectar su vida. Entonces, los que proyectan, es imposible no entender, creen en la vida. Yo sí te puedo decir que yo conozco gente que dice que no creen en nada, pero creen en la vida. O sea, yo los he visto trabajar en Chiapas con los indígenas y que les conmueve el mundo indígena. O sea, conozco muchos, tengo muchos amigos que gracias a Dios, yo no, 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 no tengo, digamos, no, 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 no tengo límites para aceptar a la gente. Así fue Jesús. Así fue Jesús. Y Jesús lo escandalizó por eso. Así fue Jesús. Me quedo con eso de titular, esa frase es el titular, esa frase es el titular de esta entrevista. Yo no tengo límite para aceptar a la gente. Oiga, padre, ayúdeme a entender por qué en los Estados Unidos muchos católicos, pero sobre todo muchísimos evangélicos, siguen apoyando todavía hoy a una criatura tan profundamente despreciable como Donald Trump. Ay, pues eso ya, pues esos son los misterios, son ya, digo, ay, sobre todo el aspecto político, pues hay, 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 hay intereses más personales, hay, en un momento dado, es porque se colocan del lado de los privilegiados que él hace y que, y que creen que eliminando personas van a tener mayor libertad y van a tener mayores derechos. Son personas que tienen una visión social muy fracturada, una visión social muy poco desarrollada, muy, yo lo llamaría enanos, pues. Son personas con, con un desarrollo humano muy pobre. Si algo hermoso tiene la vida es acoger al ser humano, acogerlo y acoger, y entre más, entre más personas generosas estemos construyendo el mundo, en este mundo va a haber paz, va a haber más alegría, va a haber más oportunidades, por el amor de Dios. Entonces, no, es el egoísmo, ¿a qué le atribuyo yo? Son egoístas y piensan, el, 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 el egocentrista piensan en ellos, no piensan en los demás. Yo así, es lo que... Bueno, aquí estuvo, aquí en el programa estuvo un compatriota suyo que era actor o, o fue actor o no sé en qué anda su carrera, se llama Eduardo Berástegui, y dijo aquí, en este programa, que él estaba con el presidente, con el expresidente, gracias a Dios, con el expresidente Trump, únicamente porque Trump estaba en contra del derecho al aborto. Pero bueno, esa es su opinión, yo la respeto. Oiga, padre, ahora habla mucha gente de legalizar la prostitución y convertir a las prostitutas en trabajadoras sindicalizadas, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que eso resuelve el problema de la prostitución y todo lo que eso conlleva? Pues no, sinceramente, es no entender. Yo, yo he tenido, yo tuve una anciana que en el tiempo de la guerra, de la, de la Segunda Guerra Mundial, ella tenía hijos y no tenía cómo mantenerlos, y no tenía otro, y no tuvo otro camino que dedicarse a la prostitución mientras se acabó la guerra, y esa mujer lloraba, lloraba, vender el propio cuerpo y recibir el trato, el trato que en la prostitución reciben las mujeres, es algo muy, muy indigno, muy, yo no, yo no se lo deseo a nadie, yo a ninguna mujer le deseo eso, no, no. En ese sentido, ok, vamos a protegerles el salario, vamos a proteger su dignidad, pero yo creo que, y eso no quiere decir, eh, que no tengan derechos, por amor de Dios, en ese sentido, pero empezar a promover eso, que como un negocio, una chica diga, ay, pues yo aquí tengo oportunidades, y voy a, eso, en las condiciones en las que viven, en las posiciones en que los explotan, hay que reconocer que tienen derechos, eso que ni qué, y si, y si, y si, y si el lugar donde entran a trabajar, es así, ok, es como, digamoslo así, como un, un, una, una, una solución intermedia, en donde, pero lo primero está, lo primero es salvar la dignidad de la mujer, porque allí no está salvada la dignidad de la mujer, en ese sentido, yo lo veo. Y de paso la del hombre, y de paso la del hombre que se va a los, a los, a los, a los puticlub, perdón la palabra, a los portíbulos, que ese hombre tampoco está dignificado. Oiga, Padre, ¿qué hacemos con las drogas? Porque ahora, encender un porro de marihuana es de buen, de buen gusto. Ahora todo el mundo dice que le encanta la marihuana, no estoy hablando de la marihuana medicinal, no me malinterpreten, eh, no me malinterpreten, estoy hablando de la marihuana marihuana, ahora fumar marihuana es, bien, bien, ¿qué hacemos con la droga? ¿Legalizamos las drogas? Porque dicen que eso acabaría con el narcotráfico. No, 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 la ambición del dinero, del narcotráfico, no se les va a acabar a, no se les va a acabar a los, a los, a los, a los, a los, a los, a los cárteles, a los, digamos, vamos, a los, a los, a la, al AMPA que vive y saca millones de eso, no se va a acabar, esto no se va a acabar, el, el, el tema de la, de la naturaleza humana es, es un tema que hay que tener muy en cuenta en estos casos, puede haber gente, ok, yo estoy de acuerdo que si, que si el, 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 la cannabis tiene un, una aportación a la salud de un ser humano, oye, ok, pero decir que la, la, la legalización de la droga va a acabar con vida, ya están inventando, ya están inventando las drogas artificiales que matan, que matan a ser cristal, no, detrás, detrás de eso, yo, yo tampoco me voy a oponer a que, a que en un momento dado se reconozcan las virtualidades que tiene la cannabis, incluso por la cuestión medicinal o qué sé yo, y que haya una, una diversificación de, 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 de eso, también tiene ventajas, pero va más allá, el tema de la droga, la ambición de riqueza y de, de, de control de, de, de los pueblos está, eso es, eso no va a acabar, eso no va a acabar. No, 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 y como si alguien está viendo el programa y se está fumando un porro, ese es el problema, eh, que aquí no juzgamos a la gente porque haga lo que haga. Padre, voy a poner publicidad y le voy a hacer la pregunta más pesada e impertinente del cuestionario, yo casi siempre se lo advierto al invitado para que no se queden así, la más impertinente viene ahora, no me malinterprete, por favor, publicidad y ya volvemos. ¡Gracias!